Hay gente que sigue ahí, en la escena. Jimmy ha seguido on the round en la escena, pero quiero que chequen de qué se trata Jimmy y por qué es el OG de los Way40. ¡Le muestran el Jimmy! 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 ¿Qué? Pues, ¿sabes cuáles cuatro mejores fueron los cuatro únicas, güey? ¿Se pierda, rap? ¿Para qué? Pregúntale tú. ¿Qué va a calificar Jimmy? A ver, ¿les va a dar unas palabras Jimmy, aunque sean b-ball? Una palabra de alguien con esa expresión como Jimmy, tantos años, vale la pena. ¡Bravo, güey! ¡Bravo, güey! Gracias, yo vengo de Juárez, acabo de llegar hace una hora. Nada más viene para el evento, este... Lo que voy a calificar es bien sencillo, ya Kevin ya sabe, porque ya ha estado en concursos donde yo califico. Yo califico tres cosas. Califico los pops, los waves y el ritmo. Desgraciadamente casi todos los poppers bailan mucho, pero le meten muy poco ritmo. Copia nada más. Yo califico el estilo. Por último, por último, y la originalidad. Yo ya he visto muchos poppers en videos, en vivo. Entonces ya sé quién baila qué. Yo voy a calificar el estilo y el ritmo, los pops y los waves. ¿Ok? Que ganen mejor. Bien, sí. Vamos a tirar los bits. Dos entradas cada uno. Dos entradas. Dos entradas. Dos entradas. Gracias.